La elección de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y un magistrado de la Sala de lo Civil ahora está en manos de los diputados. Un proceso transparente al margen de las cuotas partidarias de las fracciones mayoritarias es lo que pide el diputado del PCN, Francisco Merino. Que el proceso de selección sea con una metodología técnica y que sea transparente el proceso, porque ya empezar a sumar, pues igual le diría yo, el frente más arena ya tienen 60, pues que ellos elijan. ¿Por qué no? Si cinco da para repartir, como ha sido antes, entonces nos daría eso, creo yo, el mejor camino, al menos a estas alturas. El presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, Norman Quijano, manifestó que aunque ya recibieron la lista de los 30 aspirantes, aún no han comenzado a estudiar los perfiles por cuestiones de protocolo. Esto entra al Pleno Legislativo y el Pleno Legislativo lo traslada de nuevo al seno de la Comisión Política en cuestión procedimental. Y una vez que la Comisión Política lo recibe, que ya viene del Pleno, entonces sí ya estamos listos para empezar las deliberaciones. Eso consideramos que son las cosas más importantes, manifestar nuestra satisfacción, porque todas estas decisiones que les he informado son del conocimiento y del consenso de todos los miembros de la Junta Directiva sin distinguos de ninguna naturaleza. En conferencia de prensa, el presidente del primer órgano del Estado dio detalles de otros recortes presupuestarios acordados por la Junta Directiva como parte de las medidas de austeridad de su gestión. De 214 mil dólares al año que se gastaban en concepto de telefonía, de ahora en adelante únicamente se permitirá un máximo de 100 mil. Para actividades oficiales, el presupuesto se redujo de 90 mil a 42 mil dólares. Para actos protocolarios y preparación del Salón Azul, se modificó el techo de gasto de 20 mil a 10 mil dólares. Además, se recortarán los viajes y viáticos, lo que evitará que se convoque a los diputados suplentes, que en años anteriores ha significado un gasto elevado. Cerca de 300 mil dólares en llamamientos. Eso estoy seguro que automáticamente va a bajar, porque si viajan menos diputados habrán menos llamamientos y si hay menos llamamientos habrá menos recursos gastados por esta institución. Quijano anunció además que ya se preparan para recibir el próximo 1 de junio al presidente Salvador Sánchez Serén, quien brindará su cuarto informe de gestión ante el Pleno Legislativo. Samalí Dinarte, Meganoticias, 19.